Antes del año 2008 había registros anuales de hasta 30.000 viviendas que se producían, se construían en Canarias. 30.000 viviendas anuales. En los últimos 10 años el mejor registro son 3.000 viviendas al año. La media, menos de 1.500 viviendas al año y estiman que un 30% se han retirado del mercado del alquiler. Ese 30% que se ha retirado, se habla de que aproximadamente un 25% de las mismas se han ido al vacacional. El resto no, con lo cual es un número muy importante que no se ha ido ni al vacacional y se ha retirado del alquiler. Esto reduce la oferta, tensa la demanda y suben los precios. Actualmente hay 26.000 personas inscritas en el registro oficial como demandantes de vivienda pública. Desde el pasado mes de marzo está en vigor el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que habla de emergencia habitacional. Así debe ser considerada por todos los poderes públicos cuando tienen un expediente encima de la mesa o cuando quieren resolver alguna cuestión. En eso consiste la idea de emergencia habitacional. Lo han llevado a debate en el Colegio de Arquitectos de Tenerife que ven ciertas fisuras en su aplicación, como el embudo que supone que ciertas decisiones se tomen desde los ayuntamientos. No gozan muchas veces con las personas suficientes en la administración que los lleven a cabo. Un problema, dicen, que ya atraviesa a toda la sociedad. Un problema, dicen, que ya atraviesa a toda la sociedad. decir